La salla es un conjunto de tambores, tambor mayor, tambor menor, y hacen una repercusión, los tambores hayan venido de donde ya en aquellos tiempos, según los sonidos la gente se unía, ellos lo habían afinado, ya la salla, la salla tiene coplas, no pero para insultar, no, es para hacer comprender, a veces mediante la música haces entenderlo al que no te entiende. El pueblo afro boliviano llegó aquí en esta tierra trayendo mucho conocimiento, y el pueblo afro boliviano llegó de peón, comprado, ellos hacían, tenían que hacer servicios tres días, mujer y hombre, gratis, y cómo van a decir que, haces de cuenta, ni nuestros nietos no van, Bolivia no nos puede pagar ni dos mil años, porque ellos han trabajado para acceder a estas tierras gratis. La presencia africana en este espacio es de 1720, no, no es una invención de mucha gente que dice que de Potosí se escapan, y vienen a los yungas a vivir, o que los patrones han sido muy buena gente en Potosí y los traen acá, mentira, son comprados, son comprados en La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí por supuesto, algunos en Santa Cruz seguramente que los bajan, y claro, hay contingentes de africanos que llegan a Buenos Aires, Argentina, y de Buenos Aires, termina acá, en La Paz Bolivia, tres meses la travesía, ¿eh? Obviamente que venir de tierras tan bajas y llegar a tierras tan altas como es Potosí, y las condiciones y bajo el sistema esclavista al cual nos han sometido, o sea, el esclavismo a nuestro antepasado, no, muchos de ellos han perecido. Y para que esto no continuara sucediendo, porque también era una inversión en esos entonces para los comercializadores de personas, se han dedicado a hacer la reventa a los hacendados de los yungas. La vinculación de los africanos que llegaron a los yungas fue directamente, específicamente, para producir la coca, ¿no? La coca que servía para el acullico en las minas de Potosí, y también, o sea, algunas plantaciones agrícolas como ser los cítricos, ¿no? Sí, trigo, después el café, la producción de café y la caña, que producían para el azúcar y el alcohol también que producían en ese entonces allá. Toda la gente que vivía en la comunidad tenía que trabajar para ellos, tres días de hacienda, lunes, martes, miércoles, y jueves y viernes, recién también trabajaban para ellos. Los domingos tenían que ponerse de todo, leña, porque se cocinaba con leña antes, lavar su ropa, para distelunes, otra vez estar en el huacho, y en el huacho era controlado por los mayordomos. Los mayordomos hacían trabajar como, obligado a la gente, tenían que cosechar para la hacienda, y toda la gente, tenían que hacer, hombres y mujeres, a cosechar, tenía que ser, no les importaba que las mamás, las mujeres tengan sus hijitos menores, que estén llorando, igual lo dejaban los huachos, tenían que trabajar igual. Tenían que ir a mi madre, de ir de sirviente a los patrones, y mi papá a secar la coca, a pastear un solo hombre. Si se hacía chocar la coca, le pasteaban. A mí me costa, a mí por hacer caer un cacao al hijo del patrón, me subieron y me templaron a mí, mi papá cargándome, mi abuelo cargándome, y ellos huascándome. ¿Por qué? Porque ellos no querían que se junten. Bueno, en el gobierno de Belsum se sabe que fue él el que, que se juntaban las panelas, porque la gente, que se juntaban las banderas, porque, acampaban las calles, que se juntaban las calles. Para llamar la atención, la calle a la calle, para llamar la atención, la calle a la calle. Bueno, en el gobierno de Belsum se sabe que fue él el que mandó, dictaminó la abolición de la esclavitud. Y en ese entonces, cuando dijeron, cuando llegó la noticia ya, cuando llegó la noticia que ya no iba a haber más esclavitud, realmente se lo han pensado, o sea, los autos han pensado que no iba a haber realmente más esclavitud. Y es ahí donde se hace, conforman un grupo y vienen con la salla como una forma de agradecimiento a Belsum. Si Sidoro Belsum es quien había lanzado la norma de abolición de la esclavitud, que desde nuestra percepción no se ha materializado, no se ha materializado porque, bueno, Simón Bolívar en 1825 dice también que todos los hombres sean libres en el documento de dependencia. Posteriormente, ¿no?, o Alberto Villarruel también, ¿no?, y sucesivamente Isidoro Belsum. Pero en realidad el pueblo afroviviano ha visto materializado porque estaba ligado evidentemente a la tierra. Pero, o sea, lamentablemente después no fue así. Cuando vinieron ellos para empezar a Belsum no les recibía dentro de la ciudad. Ellos vinieron y le cantaron todo ahí afuera. Lo segundo es que después de eso resultó que no había sido como se esperaba. Continuó, ahora se continuó de ahí con el ponguaje hasta la revolución del 52, ¿no? Cuando ha terminado, cuando Dito está en el 52, ha tenido que perderse porque los otros no ven cómo nos ha vuelto. Ahora sí ha terminado, como les han dicho, ya terminó la esclavitud, pero hay una canción, ¿no? Se terminó la esclavitud, desaten sus cotencias. Entonces, patrón ha tenido que irse porque no iban a no que los esclavizaban, no había acceso a esto. Pero yo digo, ¿cómo nuestros padres vivirían nuestros abuelos? Esa historia del pueblo afrovioliano, para que no nos digan, porque antes decían, ningro, ningro, esclavo. No, nosotros no somos esclavos, nos han esclavizado a nuestros ancestros. No, nosotros no somos esclavos, no somos esclavos. O sea, la esclavitud es la revolución del 52, ¿no? Al menos ya no, bueno, al menos ya eran libres y contaban con sus parcelas de tierra propia, pero sin políticas específicas, digamos, enfocadas a la población. Bueno, pues han sobrevivido. Era más este de sobrevivencia que se ha hecho desde ese entonces, pero por lo menos se acabó el flagelo del látigo. Nadie plantaba, eso sí, casi nadie plantaba solo. ¿No? O sea, se invitaba, ahí se invitaba, ya no a los grupos de la misma comunidad, sino se hacían grupos de una comunidad, grupos de otra comunidad, grupos ya de intercomunidades. Y iban a hacer la plantación de la coca y cada quien tomaba, digamos, agarraba los huaches, que se los llama, cada comunidad se hacían sus bloques. Y ahí existía como una especie de competencia. O sea, esas plantadas terminaban como en fiesta, ¿no? Donde compartían entre comunidades y ahí es donde se reproducían muchos elementos culturales, ¿no? Y hacían los contrapunteos. Una comunidad le cantaba, le dedicaba a la otra comunidad, una persona a la otra, o sea, en temas de saya y bailes de tierra. Y nosotros, un tiempo no me olvidé por qué, teníamos como decir la saya para nosotros, era como algo sin significado, y no estamos cultivando, no estamos cultivando nuestra, o esto que se llama, cultura. Imagínense, en el 46, 45, 46, todavía bailaban saya. Entonces, estaríamos hablando más o menos que desde la reforma agraria casi ya no han bailado saya. Imagínense desde la reforma agraria que casi no han bailado saya en taco, hasta hace cinco años atrás que nosotros hemos organizado. Han pasado muchas décadas, ¿no? Finales del 88, principios del 89, nuestras expresiones como tal de lo que hoy en día se conoce, la saya, la sema, el maochi, y muchas, eso que hoy en día es como la cotidianidad, estaban siendo desaparecidas, no eran de la práctica, ya eran de las comunidades. Porque nosotros, después de muchos años, digamos, que nuestros padres, porque antes nuestros padres bailaban saya, bailaban saya, tocaban saya, se han criado juntas sus cocales, sus enanales, sus huertas de naranja, de mandarina y su saya. Inclusive ellos bailaban descalzo. Recuperamos nosotros, me acuerdo que es a veces una de las comunidades de donde hemos hecho la mayor recuperación, ha sido la comunidad de Tocaña. Allí nuestros maestros fuertes de ese momento han nacido el abuelo Manuel y la abuela Angelia. ¿No? Tanto así que, por ejemplo, una de las danzas como es la semba, solo ellos sabían ya bailarla. Lo que cuentan mis tíos es que han sacado, han ido a sacar de casas abandonadas, de los abuelos. Vivían en comunidades muy lejanas, o sea, no lejanas, sino que vivían muy separados. Los abuelos han muerto, dicen que estaban guardados encima del techo, ahí estaban guardados los instrumentos, de ahí han rescatado. Bueno, la saya yo aprendí de mis papás. Viéndolos, ellos tocaban aquí en la comunidad, nosotros éramos niños. Siempre íbamos a verlos a ellos, nos poníamos a bailar cuando ellos tocaban delante de ellos, nos metíamos a bailar. Bueno, viendo, viendo, fuimos aprendiendo, empezamos a tocar. Ya una vez que tuve uso de razón, ya mis padres practicaban lo que es la saya, ¿no? Y me incluyeron a mí también desde muy pequeña, creo, desde los cinco años, seis, yo ya practicaba con mis padres. Tengo 30, 29, porque desde muy niño, desde que tengo memoria, recuerdo que mis papás me llevaban a bailar, ya una vez a los ocho años empecé ya a lo que es agarrar instrumentos, a empezar a tocar. Y todos los que han tocado con Don Tito Bardo ya se fueron también al más allá, los que me han enseñado. Y yo estoy transmitiendo ya a la juventud. Porque muchos cuando ya, cuando la migración se ha hecho masiva, ahí recién nos dimos cuenta que no habíamos sido ni visibles, ni conocidos, y menos tomados en cuenta por el aparato estatal, ¿no? El Estado boliviano de ese entonces no reconocía a su población negra. Y yo a la salla lo considero una construcción colectiva, ¿por qué? Ningún abuelo ha podido decir exactamente de dónde vino la salla. Nadie ha podido determinar con exactitud si la salla existe en un país africano. Como salla me refiero, no existe. Por lo tanto, la salla, desde mi percepción, es una construcción y el aporte de lo que la gente todavía se acordaba de su país, ¿no? Es una construcción de varias culturas propias del África, evidentemente, que han ido formulando una nueva. Por eso es que no es rígida en muchas cosas. No es rígida en lo africano, pero tampoco es rígido en lo indígena. ¿No ve? Utilizan el mazo para golpear, cuando gran mayoría de nuestra cultura no utiliza el mazo para hacer percusión. En la vestimenta, en el modo de, ¿qué te digo? En algunas cuestiones para cantar, pero sin embargo, la voz aguda, por ejemplo, de las mujeres, eso es propio del africano. Llorando de mi hermanita, ¿dónde te vas a vivir? Un primer concepto de salla lo denominaban a la ropa, a las faldas de las mujeres, la salla, ¿no? Y lo asemejaban, era como si fuera la salla, la falda, la que se mueve, la que se expresa cuando las mujeres bailaban. Originarias de África, con africanos, me decían que la palabra salla viene del kikongo in salla, que significa el trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto bajo la voz de una cantante principal, ¿no? Una que entona y los otros que sigue. Y justamente la salla también tiene esas características, ¿no? Uno que hace la copla y después los otros que se repiten. Lo blanco ha sido, digamos, una institución futura, yo diría de los años 90 hacia adelante, porque antes realmente el color no interesaba mucho, le interesaba así que sea una pollera, o sea, si se bailaba con la pollera que se tenía, ¿no? En muchos otros casos se utilizaba celestes, entre otras cosas. Las blusas que son muy particulares son hechas por las personas afro-bolivianas, ¿no? De piezas, son armadas. Las blusas de las mujeres me refiero, ¿no? Y evidentemente en la vestimenta del varón, que ha pasado, igual yo diría, un proceso de, no sé si de adecuación, pero un poco acorde a los tiempos. Del mismo modo el pantalón blanco no era un informe obligatorio, podría ser un pantalón principalmente oscuro. La camisa sí, de algún modo tenía que ser blanca, pero en muchos de los casos llevaban un aguayo cruzado, ¿no? Y evidentemente con sombreros. Actualmente el aguayo cruzado ha desaparecido. La barca ha sido un tema obligatorio de goma, siempre. Y el sombrero, el sombrero que tiene que ver, se dan cuenta, es un poco de la mezcla, yo diría, de tres culturas diferentes. Uno que tiene que ver propiamente con la cultura afro, la otra con la cultura aymara y evidentemente la imposición española, ¿no? Cuando había los esclavos, había pues uno con su juete, que él era el mandamás. Tenía su juete para juete a los que no trabajan bien. Ya había venido el caporano, el caporano que baila el asaya uno, uno, ¿ves con su juete? Sí, ese es el que anda. Figura, esa es la figura. Eres la figura del conjunto del asaya, o sea, es el que hace mudanzas, le pone sítmica, le da seguridad, tienen que darle seguridad, abrir los espacios para que mi conjunto pueda deslizarse libremente, ya con comodidad. El uso, por ejemplo, de los cascabeles, ¿no? Los cascabeles que de repente están más adelante, no tienen que ver desde ningún punto de vista con las cadenas. Y eso todo el mundo ha dicho, no, los cascabeles representan las cadenas. No es cierto. Casi en todas las danzas afros se utilizan instrumentos de percusión que tienen que ver con cobre. O sea, lo que está diciendo el cascabel es que se está llamando a una reunión importante. Cuando tocaba las campanas en las comunidades, no era pues para cualquier cosa, era cuando alguien moría, ¿no? O sea, tiene una concepción y un significado muy amplio que no puede ser desde ningún punto de vista tergiversado. Antiguamente, estaba encabezado siempre por las personas mayores. Iba de mayor a menor, ¿no? Y en la comunidad, las personas mayores siempre han tenido un papel muy importante en temas de, digamos, eran como considerados las autoridades, los consejeros, los conciliadores, los que te orientaban, te guiaban, ¿no? Entonces, de la misma forma se organiza. Y en los instrumentos también refleja lo mismo, digamos, ¿no? Viene el tambor mayor, también, tambor menor, el gangingo, esas estructuras se reproducen tanto en el baile, en los instrumentos y también en los cantos. Porque quien da el primer, por ejemplo, la voz de manda es el tambor mayor, el primer golpe, los golpes, y después los otros que lo siguen, ¿no? Y es una especie de comunicación que se da en los tambores, ¿no? Cuando los trajeron de África a nuestros ancestros, no sabían cómo comunicarse, porque eran de distintas tribus, hablaban distintas lenguas. De ahí fueron reuniéndose, entonces fue por ahí el modo de cómo empezaron a comunicarse, que fue con las canciones, el ritmo de los tambores, las allá. Estas cajas que nosotros manejamos tienen más de siglos y tenemos cuatro sonidos. El tambor mayor es el más grande, el sobretambor, que es el más mediano, el de quinto y el ganjín. El tambor mayor lo que hace es llamar, llamar. Primero se empieza, pum, 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 digamos, se empieza y después ya sucesivamente se van poniendo en orden todos los componentes. El sobretambor es este. Este tiene otro sonido. y el que toca el de quinto es el que más tiene que batirse en el grupo. Y es por eso que tiene que empezar a tocar y no parar. Su toque es este. Aquí tenemos el ganjíngo, que es este, el más pequeñito. Se toca con una baquetita de tambor. Este tiene que ir arreglando los sonidos a cada bombo, cosijiendo a quien está fallando. Entonces se acerca y le cosije a los que están fallando. Este tiene que examinar bailando por toda la tropa. La cuancha es un instrumento netamente de bambú que dirían en otro lado. Nosotros lo llamamos carrizo o toscoro. Me gusta la cuancha porque cuando empiezas a tocar, estás tocado normal y cuando ya tus compañeros te escuchan tocar la cuancha y todos ya elevan el sonido. Yo creo que es como la yajua que le pone a la zaya es la cuancha. Un Día J 190 un muchacho así como la cantina y que y que en el o Y en los cánticos en el sur son complementarios, es decir, pueden las mujeres comenzar, no necesariamente los varones comienzan en el sur, comienzan las mujeres con un cántico y resulta que es contestatario entre mujeres y varones. En cambio en el norte hay partes que comienza, por ejemplo, el Isidoro Belsus necesariamente comienza un varón, un varón al mando y en una segunda parte puede, de ese mismo estribillo puede entrar una mujer y de 100 cuando se lanza la salla como tal es que cantan todos, pero en cambio en el sur eso no es una regla, puede comenzar un grupo de mujeres y cantar un pedazo de la canción y el otro pedazo de la canción que hacen a una sola canción puede ser cantado por los varones. La forma de tocar también, principalmente en lo que se refiere a los cambiadores, a las cajas medianas, hay diferencias, porque en el norte es un golpeo continuo y en el otro lado más bien es como una respuesta. Esa es la fundamental porque si bien el varón toca y canta, la mujer baila y canta también, pero tiene que hacerlo mucho más fuerte que el varón, pero desde mis abuelos también a mí me han enseñado que la mujer no solo tiene que acostumbrarse a bailar y a cantar, sino que también puede agarrar la caja, tocar, también puede agarrar la cuancha. Pero antes cada uno se hacía su instrumento, se manejaba su instrumento, porque agarraba, tocaba y se iba con su instrumento a su casa, eso contaban los tiros. Fuimos al monte, cortamos la madera, mayormente hacemos de la madera ya caída, del tronco caído, de eso cortamos y vinimos acá y ellos nos enseñaron, hace como cinco años hicimos nuestros instrumentos. Lo que decían los tíos siempre hacían de ajuajo, es una madera que tiene un olor particular. Para este trabajo, bueno, para empezar, empezamos con cinceles muy pequeños. Como vivimos acá, tuvimos que improvisar cinceles y nos hicimos de muelle. Hemos hecho de muchos tamaños para diferentes orificios que hay que hacer, más grande el orificio, más grande el cincel para realizarlo. Aunque no lo creas, uno llega a calarlo hasta unos dos centímetros de grosor, que podemos ver acá. Acá por ejemplo se puede ver una, esta es muy antigua, le hemos puesto un palo si se rompe, puedes ver el grosor. Incluso el nombre de los tambores, por ejemplo en Chicaloma lo llaman de diferente manera, que es el tambor mayor, el sobre tambor, el de quinto, el sobre de quinto, todas las cuestiones que son. Y en tocaño está el asentador, el cambiador, el ganjingo que lo llaman, y son esos instrumentos, y más o menos vamos aprendiendo. Los cueros, últimamente estamos utilizando los de cien, últimamente estamos utilizando cuero cortito. Pero antiguamente se utilizaba un cuero de oveja. El cuero de oveja había que se cobrir para arrancar el pelo, y tantos el abrazo, el cuello de llama, el piscoso de la llama, el cuello, que llevan, ya se va cortando. Ya agarrando el ritmo, viendo, ya dándole forma al instrumento, al tambor, uno se emociona. Hacíamos desde las ocho de la noche hasta las tres de la mañana nos quedábamos haciendo, porque decíamos, uno quería acabar el instrumento de una vez, y es emocionante eso. Y estábamos puro jóvenes, pichando coca, yriendo con los tíos, escuchando sus anécdotas, todo eso. Y estábamos puro jóvenes, pichando coca, Si yo fuera presidente, formaría un puente. Si yo fuera presidente, formaría un puente. Formaría un puente. Caramba, distía pataca hasta La Paz. Y es más bonito cuando sales del país y tienes que mostrar tu cultura. Es como de afuera te apropias más que del mismo adentro. De la ciudad se ha ido a hacer la recuperación para que se fortalece la comunidad. Era así, de ida y venida. Y el grupo, por ejemplo, cuando nosotros teníamos que ir a hacer presentaciones, íbamos de un lado a otro porque a través de eso, por eso casi todas las canciones van a ver que presentan de dónde somos, cómo vivimos, qué hacemos, qué queremos, qué es. Entonces uno va viendo. Por eso era nuestra forma como de discurso y de lucha, de llegar a los otros. Bueno, en la ciudad mi concepción es más que todo un poco tratar de adecuarse y mostrar también lo que es nuestra cultura. Porque en la ciudad nosotros tenemos un trabajo o hemos tenido un trabajo más complicado porque se ha tratado de hacer entender a la gente qué es la cultura afro boliviana. En la ciudad, digamos, la salla se hace más para la gente, digamos, ¿no? Más para que se vea bien, digamos, para que le guste a la gente, digamos. En cambio, en las comunidades se toca salla porque es por algo cultural. Las personas de la comunidad, las personas mayores, las hacemos con más sentimientos. O sea, hay que tonadear, alto y bajo. Es como una ola de agua del río cuando va así. Entonces la comunidad de la ciudad es muy citadina, es más diversión. Nosotros lo hacemos con sentimiento. Nos nace desde aquí adentro la manera de cantar. La esencia, esencia de la salla está, somos nosotros. Eso, muchas veces no, eso es casi difícil de perderse. Y también lo que nos legaron nuestros ancestros, no tanto la vestimenta, cómo se toca, eso tratamos de no perderlo, y la música, las canciones, ¿no? Porque las canciones que se toquen la salla, nosotros tratamos de mantener como nos han enseñado. Queremos siempre mantener lo que es la esencia de la salla, pero muchas veces es como que difícil, ¿no? Para nosotros, yo por lo menos no lo siento que tocamos más rápido o que cantamos de otra forma, no lo siento. En las comunidades es mucho más lento y en las ciudades, más que todos los jóvenes, ¿no? Lo tocan más rápido, es más acelerado, los tambores, la misma música, ¿no? Y los tíos, también en las comunidades, ahora hay jovencitos que son también de las comunidades que lo hacen también rápido. Es el tema de las edades, ¿no? Porque los tíos son los que lo hacen de manera más lenta, ¿no? Los grupos están integrados por todas las comunidades, ¿no? Hay jóvenes tanto de Nor, Sutiungas, Karanavi, incluso puede haber hasta de Inquisibi, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Cuando los jóvenes llegan, supongamos que se integra a mi grupo un joven de Chicaloma, uno de Tocaña, ellos vienen, traen lo que saben, ¿no? Y vamos aprendiendo conjuntamente ambas cosas. Como en toda música, el avance de pueblo a ciudad, todo va tomando su punto aumentativo, se puede decir, ¿no? Y es lo mismo que están haciendo con las hayas, nuestros tíos, nuestros hermanos han salido allá, han sentido esa necesidad de practicar lo que son ellos, ¿no? Y nosotros siempre decimos cuando vamos a algún sector o estamos en algún lugar, no solamente representamos al grupo, sino estamos representando a toda la población afro, toda la cultura afro. Las hayas de la ciudad y las hayas de Tocaña, o de las comunidades afro, de tu comunidad, por ejemplo, los dos se vindican, la cultura, todo, es un espacio de manifestación, ¿no es? ¿verdad? Pero lo que se diferencia es que ellos son afro-urmanos, lo hacen desde la perspectiva de lo afro-urmano, con otras connotaciones, con unas connotaciones mucho más exóticas. Mientras tú te vienes aquí, hay una connotación, sí, hay una connotación, pero cultural, de lo cotidiano. En principio era así, estricta, ¿no? Como decían, así como nosotros hemos aprendido tal cual, de los háboles que nos tenían ahí controlando, yo decía, como que mantener eso en lo más originario. Pero también, bueno, viendo pasando el tiempo, uno se va dando cuenta que la cultura es dinámica. La cultura es dinámica. Y otra cosa que me da rabia es rabia es cuando los veo pintados. Si quieren bailar, que bailen con su cara así, viendo al público, viendo a la gente, pero no pintarse haciéndose la burla del negro. Bailen, como bailamos nosotros morenada, bailamos diablada, bailamos todo, así con la cara. Acá ha sido para bailar morenada, medio bailar, medio pintar blanco. Que realmente ellos nos hacen, ¿qué? Ellos nos hacen burla. Y todavía yo he visto en el Canal 11, en Santa Cruz, entra un mono, un mono entra como figura, como trata de burla. Y todavía lo ponen el nombre de qué? De Tundiqui. Nosotros no bailamos Tundiqui. Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros hemos venido con nuestras historias, con nuestras culturas, tenemos nuestro conocimiento. Y lo que también nos ha ayudado bastante a nosotros es que nosotros vamos a los colegios. Nosotros bajamos a los colegios y les explicamos cómo realmente tienen que hacer. Cada colegio que está bailando, nosotros vamos, les explicamos cómo realmente es la salla y cómo realmente se baila. No vi cuál es la música. Porque muchas veces te topas, están ensayando, te dicen, estamos bailando salla, pero están ensayando con caporal, con música de Tundiqui, más o menos, o con música con zampoña, todas esas cosas. Y nosotros tratamos de meter, hay mucha gente que no quiere entender, hasta profesores, te dicen, no, 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 vamos a hacer esto, esto. Ustedes no son los que saben, nosotros somos los que sabemos y es así, así, así. Empezamos por recuperar la salla. ¿Por qué la salla? Porque la salla es una expresión, una danza masiva. Hay dos momentos fundamentales, yo creo, para el pueblo. El momento en que empieza su proceso de reivindicación y de identidad, que es el 88-89, y el momento en que llega este proceso de cambio, 2006. Tienes que tener dos cosas en cuenta. Hay una resistencia activa y pasiva. La música puede ser una resistencia activa a partir de la música. Y hay otra gente que hace resistencia pasiva. La gente que no sale de la comunidad, pero es parte de la cultura. Hemos dado muchos espacios tocando salla, ¿no? En vez de ir a protestar, haciendo bloqueos, me acuerdo que íbamos a Sucre con salla, a hacer escucharnos, para que nos pongan en la cuestión política. Y hemos tenido una estrategia para eso. Hemos entrado bailando salla, como hasta ahora ustedes también dicen, la salla, la salla nos ha ayudado mucho. La salla hemos entrado y los señores han aplaudido, han pensado, diciendo que están viniendo a hacernos bailar. Pero nuestra historia, porque nosotros somos también profesionales, hemos llevado nuestras propuestas abajo del Soaco, y entonces, cuando hemos entrado a esa universidad, hemos dicho, de aquí no salemos, mientras que Bolivia no nos, el pueblo no nos reconozca. Pero nosotros luchamos, hermano, por un pedacito que diga afro boliviano. A eso voy, a eso he ido, para hacer meter un pedacito, que digan, porque ellos no nos querían meter, para que nosotros tengamos derechos. Porque en el censo estamos en el sexto lugar de los 37 pueblos. ¿Me entiendes? Habíamos, sí, pues, hartos. En el censo, en el último censo, me ascribí al pueblo afro boliviano. Y desde la perspectiva de atribución, de afinidad, mucho más antes, pero en el 2012 sí, sí lo hice. Lo hice porque, aparte de convivir con, en este espacio, convivo con gente afro, y reivindico la cultura afro, cotidianamente. No, no hago música, sí, porque yo no toco con el corazón y con la cabeza. Los afros sí tocan con el corazón y con la cabeza. Bailan y cantan con el corazón y con la cabeza. Le bendico mi cotidianidad. Para nosotros, nuestro replicador de voces y de lucha han sido los tambores, las canciones y, sobre todo, los instrumentos. Por eso, pues, son, digamos, para nosotros elementos muy sagrados. A través de nosotros decimos, nuestros ancestros estaban también replicándonos las voces a través de ellos, ¿no? A las mujeres de los idiomas, sin el Boliviar toda. Enunciamos la violencia, en Bolivia, en Bolivia. Enunciamos la violencia, en Bolivia, en Bolivia. Las ha ayudado a que se consiga, primero, visibilización nacional e internacional. Había muchos lugares del país mismo que no habían de existencia de pueblo afro, ¿no? Y a partir de ello, evidentemente, se han conseguido estos logros asambleístas, ya sean nacionales departamentales, logros políticos, logros culturales, que podríamos denominar, por ejemplo, reconocimiento de varias instituciones, como Patrimonio, por ejemplo, de la Paz, a la SAIA, ¿no? Creo que son elementos que han definitivamente marcado diferencia, pero ha sido a partir de un esfuerzo de las comunidades, es un esfuerzo de las organizaciones, y creo que todavía hay mucho más de los esfuerzos de inclusión en los espacios públicos, en los espacios políticos, creo que se lo debemos necesariamente a la SAIA. La SAIA para mí es mi vida. La SAIA para mí es lo más preciado que yo tengo en la vida. Yo donde escucho SAIA, donde veo bombo en la caja, me sale de acá adentro, estoy de mi familia ahí. Yo, por ejemplo, cuando escucho tocar SAIA a mí, o sea, la sangre te empieza, digamos, como a brincar, digamos, ¿no? La SAIA para mí es expresar mi cultura, mi forma de ser, el color de mi piel. Para mí la SAIA, por ejemplo, es mi cultura, es mío, ¿ya? Eso no puede dejar que me han dejado mis padres, mis abuelos. A veces no hay forma de encontrar las palabras, ¿no? La SAIA para mí es... Algo que no lo puedo, porque yo lo siento. Para mí esos tambores significan mucho respeto, ¿no? La SAIA siempre va a ser algo que va a estar muy dentro de nosotros, que va a pertenecernos para siempre. Por lo tanto, para mí, vuelvo a decir, la SAIA es el principio y el final. Porque si no nos vamos a unir, si no nos vamos a unir, se va a perder el pueblo afro boliviano, hermano. Por lo tanto, para mí, vuelvo a decir, la SAIA es el principio y 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 la SAIA es el principio. El bello ritmo de España es el principio y la SAIA 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 es el principio. El bello ritmo de España es el principio y la SAIA 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 es el principio. Queridas hermanas, unamos nuestras voces y digamos más la violencia en Bolivia y a nivel mundial. Queridas hermanas, unamos nuestras voces y unamos con la violencia en Bolivia y en Israel. Queridas hermanas, unamos nuestras voces y unamos nuestras voces y unamos nuestras voces y unamos nuestras voces.